Mi nombre es Patti Ruiz, soy mexicana y soy protectora de animales. Yo me considero una persona muy normal como cualquier otra. Tengo muchos defectos y también virtudes y tal vez una de esas virtudes sea el poder tener la sensibilidad de ver el dolor y el sufrimiento de los perros. Por eso desde siempre he querido ayudar y darles una nueva oportunidad de vida a todos estos perritos. Yo veo la vida como una gran oportunidad de hacer las cosas que más me gustan y también desafortunadamente de hacer las que no me gustan y que por necesidad tengo que hacer. Yo quisiera comerme el mundo a pedazos, quisiera enseñarle al mundo muchas cosas y aprender de la vida también muchas cosas. Yo he vivido realmente cosas muy difíciles a lo largo de mi vida, pero aquí en Milagros Caninos lo más difícil que me ha tocado vivir es cuando los perritos se me van al cielo. Pero esto es un motivo para echarle más ganas y para seguir y para seguir rescatando más perritos. Este lugar tan bonito que nos inspira tanto, que está lleno de tranquilidad, de paz, empezó con un hecho muy desagradable. La muerte de mi perrito Salchicha Clavo en abril del 2004. Yo sabía perfectamente cuál era el sentido de su vida, era darnos alegría, cuidar a mis hijos, darnos compañía, pero no entendía por qué se había muerto. Después de ayudar a tantos perritos que están sufriendo, ahora sé, después de seis años, cuál es el sentido de su muerte. Se llama Milagros Caninos. Y este sueño que inició siendo originalmente nada más mío, ahora es la realidad de muchos, tal vez de muchos de ustedes. Y la muerte de Clavo no ha sido en vano, porque a mí me impulsa a seguir caminando y a seguir echándome muchas ganas para seguir ayudando a más y a más perritos. Durante mi vida, yo he recibido de los perros mucho más de lo que yo pueda darles. Todos los días aprendo cosas nuevas de ellos. Si me caigo, me tengo que levantar. Pero lo principal es nunca mirar hacia atrás, siempre ver hacia enfrente, porque lo mejor aún está por venir. A mí antes se me hacía muy soberbio de mi parte decir que era una persona grande, pero ahora puedo afirmar que soy una persona no solamente grande, sino una persona gigante. Porque soy capaz de dar todo el amor que se puede a todos estos seres y a mucha gente. Porque soy capaz de recibir todo el amor que ellos me pueden dar. Porque soy capaz de devolverle la alegría a los que ya la perdieron. Y porque soy capaz de, a pesar de todo lo que ya no se puede, intentarlo de nuevo. Y porque soy capaz de caminar con los gigantes, como todos estos perritos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!